El Mercosur es también un espacio para promover y proteger nuestros valores democráticos y de libertad, así como nuestros compromisos con la calidad institucional, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Por eso quiero expresar una vez más mi solidaridad con el pueblo venezolano que sufre una crisis humanitaria sin precedentes, sin precedentes en nuestra región. Reconocemos a la Asamblea Nacional y al presidente encargado Guaidó como única autoridad legítima en Venezuela y demandamos a Maduro que deje de obstruir la transición democrática y cese con las violaciones de derechos humanos de los venezolanos.